qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal gente de guate pues el día de hoy aquí queremos contarles verdad que que aquí mi mamá invitó a las muchachas para hacer unos tamales entonces ahí las patojas vinieron verdad para ayudarlo entonces por el momento y mi mamá está lavando los trastes qué tal amigos buenos días a todos los que nos ven aquí estoy lavando mis trastes invité a las muchachas para hacer un par de tamales porque en ellas ganas de comer un y tamal muy bien entonces mi gente vamos a ver aquí unos tamales bueno van a ser las muchachas los tamales que 100% chapín entonces ahí se encuentran ellas no sé qué están haciendo y que nos cuentan pues así es nosotros contentos que nos invitó aquí la suegra a que le ayudamos a hacer sus antojos de tamales ahorita vamos comenzamos con a preparar las hojas ajá lo estamos dando una pasadita aquí porque nosotros así lo hacemos antes de ponerlo ya su mezcla porque muchos no 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 lo cocen antes así verde se va ajá entonces le damos un pasón una pasada aquí en el agua caliente eso lo estamos haciendo si fue qué tal amigos así es estamos ahorita cociendo las hojas para que se ensuavece un poco y al hacer los tamales no se nos vaya a quebrar verdad entonces aquí ya vamos a sacar una tandada como falta noche por aquí muy bien entonces ahí se puede ver las hojas que me estaba ayudando ajá ajá y todas esas hojas mi gente lo hacen así para que al echar la salsa y lo que lleva verdad no no se rompe entonces por eso que le hacen así así se pone suave ya no es tan fácil se rompe como cuando está así crudo verde digamos pues si aquí es poco lo que vamos a hacer solo es para el antojo los tamales no se van a hacer una gran cantidad se pone solo para los de la foto dijeron algunos jejeje muy bien entonces también allá vamos a ir a ver a mi hermana la esposa de Marvin que allí también nos está ayudando verdad así es buenos días todos los que nos ven pues yo aquí estoy preparando la salsa para para el tamal ajá ajá muy bien y ahí contanos qué es lo que lleva la salsa pues aquí se le echa tomate chile pimienta chile picante lo que les gusta comer el picante también ajá y su aceite ahorita que lo estoy preparando ya y su sal al gusto si pues ajá muy bien entonces mi gente ahí como pueden ver ahorita están aquí todas las mujeres reuní ayudándonos porque la verdad que el día de hoy no está Marvin ni está Doroteo pues ellos salieron verdad a hacer alguna otra aventura por allí y nos dejaron por acá para que nosotros estuviéramos aquí verdad entonces también Carlos ya no se que fue a traer ella viene ahí voy a traer la carne ajá y como hay mucho humo también entonces como si está algo difícil estar aquí en la cocina es cierto ajá y eso es lo que sufren las mujeres día a día verdad con el humo caballo no van muy bien entonces ahí está la nena de Marvin también ahí Carlos lo está cuidando mientras que allí estoy cuidando un ratito ajá es por eso que tampoco quiero estar aquí verdad porque le afecta el humo a la beba es cierto muy bien entonces ahí al ya las muchachas ya están echando más hoja allí y es bastante lo que van a preparar unos cuarenta tamales ah cuarenta tan siquiera unos dos cada uno ajá más que dos será que se come unos cinco ajá no la pura verdad yo me comería unos tres unos tres tampoco ajá ya cinco tampoco le llego pero con uno también no me alcanza ajá así es amigos pues nosotros aquí cocinando nuevamente verdad y pues a ustedes invitarles a que se suscriben le damos un like ahí comentan siempre verdad los nuestros videos que están lo hacemos para mostrarles a ustedes un poco de la naturaleza cocina y todo un poquito que nosotros realizamos aquí en Guatemala verdad y pues un saludo a todos los que nos ven suscriptores no suscriptores y pues ahí en diferentes países un abrazo a la distancia y pues ahí siguen viendo nuestro canal gente de Guate ya que somos una familia unida y ahí les damos varios videos para ustedes muy bien y seguimos aquí entonces ahí también trajeron esta es la hoja de isote con eso van a amarrar ellos ahí el como se llama van a amarrar los tamales ay eso también ahí se cose va si aquí lo metemos de una vez para que se vaya a suavizar ajá muy bien vamos a ver que están haciendo ahí adentro entonces y ahí que va a hacer Zaira pues aquí nos vamos a poner a partir la carne ahorita vamos a el suelo lo va a partir así que se hace yo voy a hacer algo aquí se le estaba olvidando a Zaira que va a hacer dice ahorita vamos a partir la carne para los tamales ajá y que tipo de carne le echan mam es que ahí el que le gusta a la persona porque ahí con huesito sale sabrosa entonces ahí lo ponemos el la espinaza y costilla con eso hacen los tamales con eso sale sabroso si sale más más rico con huesito ajá el suelo gordo no mucho si pues por eso es eso que vamos a echar muy bien entonces amigos ahí les vamos a mostrar el proceso de lo que estamos haciendo entonces mi gente aquí vamos a mostrarles otro poco más del proceso verdad de los tamales que están haciendo aquí nuestras mujeres yo me siento aquí bendito entre todas las mujeres ajá 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 seguimos nosotros haciendo los tamales que ahorita ya ya lo estamos haciendo verdad y pues aquí con la familia reunido un rato muy bien entonces ahí está mi mamá nos va a mostrar cómo es que ella hace los tamales así como pueden ver ya le colocó masa ahorita le estoy colocando la salsa ajá le voy a revolver bien para que sale rico y todo si no solo masa se quede a un lado si pues muy bien mi gente entonces de allí coméntenos ustedes verdad que como lo conocen ustedes de ese porque yo creo que en otros países va tiene otro nombre o le llaman tamales a otra otra comida digamos pero nosotras es le llamamos tamales a lo que las mujeres están haciendo entonces ahí se le agrega siempre un pedazo de carne ahí en el centro le agregó su corazón así le dicen aquí verdad va a estar triste está mal va a estar sin corazón va a estar triste que lo como que lo ha encontrado sin corazón es cierto bueno entonces ahí están las hojas ve como pueden ver ya están cocidas y esas hojas le dan un sabor sabroso al tamal por eso es que lo usan de eso porque da un toque especial pues entonces también ahí pueden ver ustedes que ya hicieron varios ahí ahí están los tamales ve entonces después de hacerlo hay que echarle en el juego y como cuánto tiempo lleva ahí en el juego aproximadamente de 40 minutos una hora y pues en la olla ya está al fuego ya hirviendo con agua para que eso los le va a ir a agregar el tamal en la olla que si no si después lo vamos a echar pues tampoco calienta si entonces ahí está mientras que nosotros vamos a hacer los tamales aquí ya se está calentando el agua muy bien y Zaira puede hacer tamales también yo vi que estoy aprendiendo pues la envoltura del tamal muchos lo hacen diferente ajá hay unos que ponen las hojas de hojas arriba igual otros salen así al revés y todos tienen sus diferentes formas de la envoltura del tamal si fue pero lo más importante es el sabor verdad si que sale sabroso y aquí nos va a quedar para equiparse los dedos ese tamal lástima que solo vamos a dar caritas ahí si no lástima que no va a estar Doroteo ni Marvin para comer solo nosotros no lo vamos a echar ahora hoy ya están haciendo otras cosas y hoy si que de veras siempre decimos que cuando cuando ya está la comida todos aparecen ajá pero entonces no van a aparecer ellos en la comida no puede porque porque no están no están no están están ausentes ajá muy bien mi gente entonces así es como se hacen los tamales aquí en Guatemala pues por por este rinconcito por acá donde nosotros vivimos verdad entonces así así es como las mujeres trabajan verdad trabajan todas unidas para que después verdad nosotros mismos los comemos también entonces si está acostumbrado aquí la familia verdad que cuando se hace algo así se hace todo en junto para también poderlo disfrutar juntamente así es ahorita que le vamos a echar al juego y vamos a hacer las tortillitas calientes para acompañarlos también ahorita que mientras están cociendo los tamales vamos a hacer las tortillas si pues ajá yo con pan me lo voy a comer con pan dulce jajaja con lo más común aquí nosotros lo comemos con tortillas calientes y a los que les gusta también con francés verdad pero es más aquí en este es nuestro lugar más lo comemos con tortillitas si pues entonces mi gente ahí pueden ver la masa que prepararon ellos y la salsa ahora la masa que es lo que llaman es manteca y sal esa es la que se le echa manteca de cerdo ajá cuando uno quiere le eches a la masa y ahora si uno quiere también ya es con manteca se puede también si pues muy bien mi gente entonces les vamos a mostrar siempre ahí el proceso de lo que estamos haciendo entonces amigos así como dijimos verdad que con tortillas calientes vamos a comer los tamales entonces ahí están las muchachas ya haciendo las tortillas ahí pueden ver ustedes como está ahí en el comal hoy lo quisimos hacer aquí arriba porque ya muchos nos han dicho verdad que está muy bajo allá donde lo hacen entonces ahora aquí lo están haciendo si por aquí aprovechando ya como aquí tenemos diferentes fuegos ajá aquí en esta plancha que le hicimos también y así a fuego abierto pero el humo donde quiera nos nos afecta nos afecta ya me está despintiendo ser mujer por el humo ajá ajá entonces también ahí pueden ver mi gente que allí es donde ellos digamos que baten la masa eh en esa piedrecita para que salen las tortillas bien calidad así como ustedes lo pueden ver allí ve entonces esas tortillas las vamos a comer allá con tamales que por cierto allá está Brenda también está viendo que se cocen ya los tamales estoy echando fuego si no se van a friar las tortillas y no hay forma que se cocen los tamales vea está hirviendo ya ajá ya está hirviendo va ajá ya está hirviendo va ajá está echando la hirvida muy bien entonces ahí está Brenda ya aquí lo pueden ver ajá ahí se están cociendo los tamales entonces siempre le ponemos un aire arriba para que no salga el vapor y se coce muy bien la carne muy bien entonces amigos ya se cocieron los tamales entonces nosotros ya vamos a pasar a disfrutarlo pero antes lo vamos a sacar ahí Carlos para para llevarlo allá en la cocina porque ya es donde vamos a a disfrutarlo para que se enfríe también ajá a mí me gusta frío así va te gusta más frío que caliente que caliente caliente quema ajá ahí ya ya ahora ahí estamos vamos va a venir el teo ya la cocina a comer el primer tamal ah va ponle un poco a luz caliente bueno aquí vamos a vamos a vamos a destapar el tamal entonces me imagino que nos quedó delicioso sabroso diría el teo el sabroso no está aquí ahorita ajá ya listo ya si hoy no lo echaron ahí en los mulul porque no porque lo lavamos lo lavaron pues allí pueden ver como nos quedó el tamal ajá eso está ahorita recién salido del juego ajá está bien caliente pero vamos a seguir estapando para los niños si no se van a quemar verdad ajá entonces vamos a seguir abriendo aquí los aquí va si yo voy a abrir uno para mí porque aunque no soy niño pero ya me gusta aunque no soy niño pero tengo hambre ajá entonces mi gente así como se ve ahorita vaya vaya ya es hora de de comer pero si ahorita estamos aquí con poquita gente digo somos pocos los que estamos aquí ahorita está saliendo el humo ahí ajá entonces hoy si somos pocos aquí en la cocina hoy si hoy si nos vamos a embuchar dirían por ahí hoy si dos o tres tamales a cada uno ajá porque somos pocos somos pocos ajá entonces mi gente ahí pueden ver ustedes como están los tamales ahí bien caliente está a ver a quien se le antoja alguno ahí bueno mi gente entonces espero que les haya gustado este video y y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau